Me sorprende que me digas esas cosas que vas a poder sacarme de tu mente sin hogar No entiendes a caso eres caprichosa jamás podrás dejarme aunque sea tu voluntad Fíjate bien, sé que no vas a negarme que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme mis caricias no se borran ni arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, porque nadie podrá amarte no hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies Fíjate bien, sé que no vas a estar No vas a negarme, que siempre vas a acordarte de lo mucho que te amé Ni lo intentes, nunca podrás olvidarme Mis caricias no se borran ni arrancándote la piel Ni lo pienses, no podrás jamás curarte todavía me necesitas, tienes que reconocer Ni lo intentes, ni lo intentes, porque nadie podrá amarte no hallarás en otra parte quien esté siempre a tus pies dime Ci classification de la piel Puedo dejar patrán no hallarás en otra parte spielené, mira solo siempre una parte Esto lo intentan, nunca podrá amar せて, ni lo intentes, porque nieipped espero te despegue mis caricias no se borran ni antes Gracias por ver el video.